Bienvenidos a Ex Bombera Madonna Nos presentamos Maneja bien, con precaución A ver cuando nos deja para llegar la grabación Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay otra hiedra A lo mejor no en una sola mano Por eso es otra Por eso es otra Después otra La hiedra La hiedra La hiedra La hiedra La hiedra Agrande La hiedra La hiedra Y en la sede Vamos a ver Entre Lazares Deje En la ہ En la sede Calminar ă Más mortal cuando no ves adelante, esos segunditos que te extraís bien todo el celular o puedes perder hasta la vida. Más extensión al celular para hacer lo que pasa desde arriba, desde abajo, hacia abajo y hacia arriba. Más que, pues, para que me pareces hay extensiones para el celular. Ya te voy a acompañar un poco con la primera fila. Pero... Estoy andando aquí, ya no hay nada, no hay nada, no hay gente de pagar. Ya no hay nada. Venga, me porto chido. Primero con respeto. Solo con respeto les aprecio un premio. Acá activa el celular. Lo que respeto, porque por lo que no se lo bloquean, pero con todo el celular. Lo que se lo bloquean. El barrio. El Gumpy, el de la silla de ruedas, respeten los semáforos, hacemos salto porque después el de la silla de ruedas no se puede hacer directo para móviles ni para estudios ni para grabar directamente hacia el espectador. Mira, a cambiar a ver... Mira, ya cambio, y... Y lo chiquitiqui. Vas a creer que la gente no me diga. No, 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 no. Luego va... Adentro un carro va... Rápido, ¿eh? Señora, hemos jugado ya... ...30 por hora ya... ...me quiere bloquear... ...los dedos. ¡No, señor! ¡No! 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 Un buey tiró 6 metros. Está tirando mucho 6 metros. Esperen, ¿ves la máquina? Yo estoy chorrito. No, tal para otros. Para lo que tenemos en moto. Si llegas a pisar frenas y... ...y tú un carro... ...y tú un carro... ...es si das el taxi, pero no a ver si... ...lo voy a dar vuelta. No, 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 no. Aquí ya están... ...este... ...recarpeteando, compañero. El bordo debe ser alto. Ya aquí voy. A ver si te doy vuelta aquí. Esta malo el pinche viejo este... la ventura los puñetones imagínate que madre esta gente